El bitute, una con treinta y siete minutos, acá en la fil de Guadalajara, en el epicentro de los libros, del bullicio literario. Regresamos y tenemos ya con nosotros acá en la cabina a Raúl Valdés y al Benis Garduño. Al Benis Garduño, correcto. Ok, ellos son, bueno... Y a Rodolfo Pila. Sí, Rodolfo Pila, este... ¿Eres premio de este año al premio Jalisco Joven? ¿Se llama? El premio Estatal a la Juventud 2021 en el ámbito cultural. Buenísimo. Te conocimos porque estabas el otro día, corrígeme, estabas haciendo una suerte de cosplay cultural, haciendo una representación de un guerrero tonalteca, ¿cierto? Sí, así es. Estuvimos el día de antier aquí en la fil con el atuendo tradicional de Tonalá de los guerreros tastuanes. Oigan, y no solo esto, ellos son embajadores del municipio de Tonalá, aquí en la fil, donde vienen a explicarnos un poco más de la cultura y que se difunda, ¿no? Todo el arte de Tonalá aquí. Sí, muchas gracias, primeramente, por la invitación. Sí, venimos a realizar varios programas. Tenemos una iniciativa de dar a conocer nuestro municipio a través de diferentes programas, tanto de entretenimiento, de eventos, noticias y culturales, sobre todo. Y ahí es donde entra la función de mi buen amigo Alex, que se transforma en el tastuan coyote y dentro de su personaje, pues da a conocer los diferentes elementos de los tastuanes y hace entrevistas de tipo cultural dentro de diferentes ámbitos y ahí es donde los encontramos el otro día. Y ustedes no pueden ver, pero nos trajeron una máscara, bueno, ¿sí se llama máscara? Sí, ¿verdad? Es una máscara que ellos crearon de papel maché, que está padrísima. Les vamos a subir una foto al rato a las redes para que la vean, pero ¿nos pueden explicar un poquito más de lo que significa esta máscara o qué es lo que tiene que llevar? Sí, la máscara tradicional del tastuan representa un rostro indígena. En la cultura de los tastuanes, los guerreros eran los que salvaguardaban el patrimonio del Cerro de la Reina, un lugar sagrado para los habitantes de Tonalá. Y justo en la danza que realizamos se trata de retratar ese momento. En la máscara del tastuan la expresión debe de ser de enojo, de furia, porque están, se supone, en la batalla. Tiene también unas manchas o unas motitas de colores que representan la viruela traída por los españoles y animales, si ustedes se dan cuenta, en su mayoría rastreros, ya que representan también el entorno en donde vivíamos, que era precisamente el Cerro de la Reina. Ah, bueno, de hecho, aquí ya les subimos las fotos a redes sociales para que se metan al Instagram de Jalisco Radio y vean la máscara que está increíble. Está increíble. Y de hecho, este Rodolfo me estaba comentando que los dientes son dientes de vaca, ¿verdad? Sí, dientes reales, ya sea de vaca, de puerco. Vamos a veces a las carnicerías, los tastuanes y pedimos los dientes o a las birrierías, taquerías y de esa manera es como se los incrustamos. Y el cabello también muy importante que es de cola de caballo o de vaca en su caso. Rodolfo, pues qué gusto tenerte aquí en cabina, tú como vocero y abuelo joven de la comunidad indígena que pertenece a Tonalá, ¿qué puedes decir o cuál es tu experiencia de, también como guerrero, tu astán, cómo prevalecer esta cultura indígena que poco a poco, lamentablemente, se ha ido perdiendo? En la resistencia, fíjate que precisamente la cultura tastuan, su simbolismo principal es eso, resistencia. ¿Por qué? Porque ellos defendieron su terreno, defendieron a las reinas Igualpili, a sus familias, ¿verdad? De no ser invadidos y se opusieron a eso. Entonces, la comunidad indígena en agua de Tonalá sigue en esa resistencia y seguimos defendiendo nuestras causas y nuestros ideales, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal reto que tienes para esta resistencia? ¿Contra qué luchas ahorita? Contra el reconocimiento, las personas no reconocen que existe una comunidad, bueno, la historia de todas las comunidades, no siempre se nos ha segregado, se nos ha hecho a un lado y pues seguimos en esa resistencia todavía. Albany, ¿nos puedes platicar un poco de qué pueden encontrar la gente en su stand, si van a tener cursos, talleres, pláticas, qué va a haber? En el stand de gobierno de Tonalá hay diferentes actividades, de hecho, estos días han estado viniendo maestros artesanos realizando alfarería en un torno manual, impulsado con sus propias extremidades. Hay diferentes libros, están diferentes compañeros tastuanes también haciendo un poco de labor de visibilidad para que todos puedan acercarse y conocer un poco más de Tonalá. Porque muchas veces, a pesar de que estamos viviendo en un municipio que es parte de la zona metropolitana, pues nos toca ver que muchos compañeros no conocen Tonalá o que hace mucho tiempo que no van y se ha transformado sin duda en los últimos años de gran manera, ¿no? Ahora que es una ciudad museo hay esculturas, hay un paseo que uno puede disfrutar, que puede ir caminando, que está lleno de historia, de todas las técnicas que hay de alfarería ahí en el municipio. Y bueno, también esto, ¿no? Conocer un poco más de la historia y de todo el trasfondo que, por ejemplo, nos puede ejemplificar la danza de los tastuanes, ¿no? Que también, pues tiene mucha historia y está cargado de mucho simbolismo. Entonces, pues es algo de lo que puede conocer la gente. Ahí hay varios libros muy recomendables que explican un poco y que te acercan un poco a la cultura de Tonalá. Muchísimas gracias, entonces, si ustedes quieren saber un poco, ahí está el stand. Qué valiosa la labor y además, pues invitarlos a que justamente visiten Tonalá, que yo hace poco tuve a bien visitarlo y como dices, sí parece realmente una ciudad museo, está llena de esculturas en todos lados, súper interesante. Entonces, justamente en la cobertura de la Phil Joven, pues tener a jóvenes que están transformando la manera en la que vemos, vemos a los otros, nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a nuestro pasado, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber venido, neta está chingoncísimo lo que están haciendo. Si tienen alguna red social o algo que quieran mencionar. Sí, pueden seguirnos al canal principal que es MXTV, a la cuenta del Tastuan Coyote como Tastuan y Arte, a mis cuentas principales en Instagram y Facebook como Rodolfo Alexpila, mi compañero. Y además de todas estas cuentas, próximamente vamos a estrenar un documental, pueden seguirnos ahí en la cuenta de Instagram, arroba produzco.tu.corto, ahí vamos a dar todos los detalles de la Premiere, porque es un documental sobre cómo vivieron los guerreros tastuanes, todo el tema de no dejar de interpretar su danza conmemorativa, incluso en un contexto de pandemia. Entonces, es muy interesante y ahí está la invitación, si pueden acompañarnos. Con gusto. Rodolfo Albenis, un placer haberlos tenido acá en la Hora del Bituto, en Jalisco Radio. Seguramente nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Ah, vamos a canción, entonces, sí, Güero, por favor, y para introducir a nuestra siguiente invitada, ya, seguimos en la Hora del Bituto.